Una orden de allonamiento que nos otorgó el juez de garantías y el objetivo era el secuestro de documentación de algunos otros elementos y realizar una inspección ocular en el lugar con peritos para poder corroborar la versión de los testigos, víctimas, posibles víctimas que han declarado en la causa acá en La Plata. ¿Nombraron a sacerdotes, a religiosas que estén involucradas en estos hechos? Sí, sí, sí. Los chicos, que hoy ya no son tan chicos, son adultos, nombran, establecen roles, establecen apodos, o en algunos casos nombres y apellidos, básicamente de quién hacía cada cosa dentro del instituto, en la organización interna del instituto. Y por lo que tengo entendido, al menos no habrían nombrado a Nicolás Corradi Horacio Corradi y Horacio Corbacho, que son hoy los sacerdotes imputados en la provincia de Mendoza. Sí, sí, sí. Están mencionados en la investigación. Quizás yo lo que conozco de Mendoza, la verdad, lo conozco por los medios de comunicación. No tengo conocimiento acabado de cuál es la investigación y la imputación que tienen allá, pero sí Nicolás Corradi estuvo acá en el Instituto Próbulo, incluso muchos de los chicos lo mencionan como el director del instituto en algún momento. Pero me refiero a hechos puntualmente, a hechos puntuales de abuso. ¿Se lo han mencionado estos sacerdotes? Se los han mencionado, en menor medida, pero se los han mencionado. Gracias. Gracias.